¿Por qué tanta incoherencia entre los católicos? La verdad es que los seres humanos ponemos a otros seres humanos demasiado arriba. A veces los idealizamos. Pero la Biblia, en el Eclesiastes, dice No hay hombre alguno que todos los días deje de pecar. Todos pecamos. Y más adelante dice, no hay nada nuevo bajo el sol. La incoherencia, la verdad, es que es bastante parte del hombre. San Pablo dice, veo el mal que desapruebo, el bien que apruebo y acabo haciendo el mal. La debilidad humana es algo que sentimos todos. Y la causa es el pecado original. La incoherencia se da en todas partes, pero se espera tanto de la iglesia. Yo mismo, si veo un hombre casado que es infiel y veo a un sacerdote que es infiel, me escandalizo más del sacerdote. Porque espero tanto de él. Las estadísticas dicen que en todas las religiones se están sintiendo decepción y tristeza por los miembros mediocres o malos. El judío quiere que sus hermanos judíos sean mejores judíos. Y el musulmán que los musulmanes. El cristiano que los cristianos. Y los católicos queremos que los amigos católicos, hermanos católicos, lo sean. ¿Qué actitud hay que tener? Misericordia, pero corrección fraterna también. ¿Qué hace un corazón bueno cuando ve el mal y el pecado? Pues se entristece. Y el corazón malo lo que hace cuando ve el mal es, se indigna, agarra las piedras para tirarlas. Como le sucedió a Jesucristo con esos hombres que le presentaron a la prostituta y él les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No quedó ni uno ahí. La clave está en no ver el pecado desde los ojos meramente humanos de chisme, sino ver el pecado desde aquel que los puede perdonar. Ver el pecado desde Dios. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús ante el pecado? Una sola cosa nos dijo. Yo te perdono. Por eso no lo olvides. Es de hombres pecar, pero de santos levantarse. Desde todos aquí en New Fire, Dios los bendiga.